Buenas tardes queridos amigos, les saluda Wendy Pineda de TFKM Foundation, Toy Fair Kids Miami Bueno ya conectados, hoy si con sonido en Facebook y también en Instagram Esperamos que todo ya estén terminando, ya han terminado pues sus labores en esta semana Que terminó hoy viernes 4 de mayo, increíblemente estamos ya en el quinto mes de este año Esperando que bueno, todos hayan pasado una feliz semana laboral porque lo que viene el domingo Recuerden que es justicia para todos, vamos a tener este evento a partir de la 1 de la tarde En el 101 81 North West y la 58 calle Toda esta semana hemos estado agradeciendo a las personas que se han unido a nuestra labor Pero hoy también queremos darle gracias a otras empresas que se han unido Y líderes comunitarios que se han unido a nuestro evento de justicia para todos Le damos las gracias al restaurante Divieto que está aquí en la ciudad del Doral También a Adriana Moyano Pero recuerden que no importa el clima, no importa, lo que importa es el calor humano que se viva aquí en cada evento El calor humano que usted pueda despertar y sobre todo orientar Ayer también queremos dar las gracias, estuvimos invitadas en el programa de Agárrate de Patricia Poleo Explicándole a todos sus oyentes Quienes son, quienes son Toy for Kids Quienes somos nosotros, que hacemos, desde cuando lo hacemos Por qué lo hacemos y para quién lo hacemos También queremos darle las gracias a todos esos voluntarios Porque ustedes dirán, pero si repiten los voluntarios Claro que sí, porque recuerden que el éxito de un evento está en los voluntarios Podemos tener logística, podemos tener un plan Pero si no tenemos manos que nos ayuden, definitivamente no existe un éxito en ningún evento Así que agradecemos a esos voluntarios Que sabemos que están sacando parte de su tiempo Parte de su trabajo también para ayudarnos el domingo Hoy estamos nosotros desde las 4 y media de la mañana Trabajando para este evento Haciendo muchísimas cosas que requieren que estemos desde esa hora Ya activos y en función Para que lo que tú vas a vivir en este evento el domingo Lo que nosotros vamos a ofrecerte Será algo totalmente inolvidable Así que esperemos que tú, como yo Como el que está al lado Como el que viene Como el que nunca ha venido Como el que siempre ha asistido O como el que tiene aquella curiosidad Y que de pronto dice Bueno, yo los veo en Instagram Ustedes colocan pues en Facebook O me pasaron esto por el grupo de WhatsApp Anímense a venir Conozcan una fundación que está aquí en el sur de la Florida del 2010 Ayudando realmente a la comunidad sin parar Es importante ese detalle Sin parar Así que invitamos a todos esos venezolanos Hondureños Nicaragüenses Todos los centroamericanos Colombianos Todas las personas que vengan que sean latinoamericanos Y si no eres latinoamericano Y te quieres unir también Porque aquí no existen países Aquí no existen fronteras Aquí no existe Si yo soy de aquí No aquí Lo importante es que todos estamos aquí No importa de donde vengas No importa lo que esté pasando en tu país Sabemos que hay países que están pasando situaciones difíciles Pero lo importante es que tenemos que luchar Los que estamos aquí Para poder ayudar a los que están afuera Así que eso es un punto importante Y por eso nosotros estamos haciendo este evento Así que este es el mensaje que nuestro presidente fundador Giovanni Pereira quiere darte a ti Si tienes dudas de venir No tengas las dudas No tengas miedo No tengas pena Porque lo único que va a haber aquí el domingo Va a ser un día totalmente familiar Con mucho entretenimiento Y recuerden las rifas que tenemos Bueno, eso es todo lo que tenemos para decirles el día de hoy Es un poco corta la intervención Porque tenemos que terminar de organizar todo Pero esperamos verlos a todos el domingo Recuerden que los sábados no hacemos este contacto Pero vamos a volver a hacer un contacto de pronto en live Antes de que empiece el evento Y tenemos una gran sorpresa para esos venezolanos Yo siempre estoy muy cercana a los venezolanos No soy venezolana Muchas personas creen que lo soy Pero estoy muy cercana a los venezolanos Porque hay muchos de ellos que necesitan una mano Pero también un entretenimiento Así que les tenemos una sorpresa Una sorpresa que de pronto les hará Sentir un poquito arrugadito el corazón Pero van a recordar a su patria muy alegremente Bueno, que tengan todos excelente fin de semana No les digo fin de semana Porque el domingo los voy a ver a muchísimos de ustedes Pero hagan algo distinto Compartan, colaboren Y recuerden que aquí estamos nosotros Y que juntos somos más Y podemos lograr grandes cosas